¿Qué es lo que se ha preparado para ti? ¿Qué es lo que se ha preparado para ti? Lo mismo te traduce, que te da soporte, que organiza mitas, que escribe noticias. De hecho, mañana será el coordinador de la mesa de traducciones en el Contributor Day. No faltéis. Pero ojo, no todo lo hace bien. Fernando también la caga y eso es lo que quiere compartir con todos nosotros. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, ¿no notéis que ha faltado algo? La música, ¿no? No, es que el año pasado pusimos música, ¿verdad? Además nos vino bien porque había un poco de lío y pusimos ACDC, era después de la merienda y era complicado. Bueno, yo sobre todo lo primero que quería hacer antes de empezar a hablaros de esto, de los errores que he cometido, que son muchos, o los años que son muchos también, es precisamente esto de los años, ¿no? Yo he pasado unas rachas un poco raras, sobre todo el último año y medio, o situaciones personales y demás, y cuando tienes un problema de los irresolubles, o sea, cuando hay una muerte de por medio, porque todo lo demás es soluble, y hoy que voy a hablar de errores y problemas, si algo aprendes a contemporizar y a dar el valor justo a la medida de las cosas, es cuando de verdad te enfrentas a cosas que sí que no tienen arreglo. Gracias. No, está muy bien, porque me estaba poniendo un poco intenso y tal, y está bien. Bueno. Ahora lo veamos. Bajo aquí, pues te estoy quedando cegado. Y es verdad que el año pasado he tenido salidas de tiesto. En Work of Madrid no quise ni aparecer por ningún lado, y algunos son conscientes que lo pedí expresamente, y no dije a nadie por qué. Pero también me ha servido para muchas cosas, ¿no? Dejé una idea de negocio que tuve, reciclé y recogí clientes que había perdido por errores míos, que algunos os voy a comentar hoy, y sobre todo me di cuenta de las cosas que tienen valor. Y una de las cosas que tienen valor para mí, entre muchas, además de la familia, también es esto. Porque a pesar de cuando fue Work of Madrid, tenía un momento familiar complicado, pues quise estar ahí porque a mí me aporta. Y yo siempre digo que esto es un poco como un vicio, esto de las Work of, pero porque te juntas a gente con cosas que te unen a esa gente. Y recibes cariño. Y yo sobre todo lo que recibo de la gente cuando vengo a estos sitios es mucho cariño, como decía también Juan, y yo os quiero dar las gracias por eso. Porque me habéis servido y me habéis ayudado mucho cuando lo he necesitado. Y gente que te viene y te dice, piensa que no es nada, piensa que te molesta, y hoy ha pasado también. Ay, no te quiero molestar, pero solo decirte que un día me apañaste no sé qué con el blog. Que sepáis que para mí eso vale muchísimo. Y para cualquier persona que se dedica a esto y que viene aquí a echar un rato, como todos los ponentes que ha habido hoy, vale muchísimo una simple palabra para darle una pizca de agradecimiento, pues me ha gustado tu ponencia. Y son eventos diferentes estos. Son eventos diferentes los eventos Work of. No es el típico que viene un ponente y viene un tío muy cra, viene un Casares, viene un Moratino, viene un Moncho, viene un quien sea, da la charla y se pira. Son gente que viene aquí a compartir y que están deseando compartir. Y yo he sentido ese cariño que te da la comunidad y os lo quería agradecer. Solo espero que esto de cerrar Work Caps no sea como el premio de Nostia que decía yo Roberto. Que te lo dan por una vida porque yo espero seguir yendo a muchas. ¿Vale? Bueno, hecha esta reflexión que quería hacer como agradecimiento, vengo a hablar de fallos, errores y tal. Entonces, lo he separado como en tres secciones. Lo primero son errores que he cometido con clientes. ¿Vale? Entonces, para poneros un poco y para recordatorio mío, os lo voy a, por lo menos de alguna manera, ilustrar con refranes. Todo el mundo más o menos conoce o ha utilizado el refranero español. Entonces, hay refranes y es una manera que intento que os acordéis. ¿Sabéis esto que dice, no? Que el que mucho habla, mucho hierra. A mí me pasa bastante. ¿Vale? Entonces, esto, ¿para qué quiero? Un error muy típico que hemos cometido yo y hemos cometido muchos, lo hemos hablado, con Ana luego me he hablado muchas veces, sabemos muchas veces tanto, pensamos que sabemos tanto de lo que hacemos que cuando llegamos a un cliente...